Tras casi dos años de silencio, el bullicio y las risas vuelven a escucharse en los pasillos y aulas de la UNAM, como sucedió este martes 16 en la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. Al principio dan nervios porque no sabes a qué te vas a enfrentar, porque sales y hay una pandemia, pero sientes emoción porque al final de cuentas ya estás en la facultad y te emociona estar aquí. Con una vacunación cercana al 90 por ciento y los indicadores de la pandemia a la baja, el rector Enrique Graue Vígers llamó a la comunidad universitaria a intensificar un regreso físico gradual y responsable a las actividades. Una época dificilísima para la facultad, para la universidad, que ha sido la pandemia. 20 meses de incertidumbre, 20 meses de no saber qué está pasando o para cuándo íbamos a poder iniciar este tipo de regreso. La universidad está readaptando sus espacios para que tengan ventilación, como en estos salones de la Facultad de Contaduría y Administración. Además, como parte de las medidas, el uso de cubrebocas será obligatorio en los espacios cerrados y se hará uso de las nuevas tecnologías. El trabajo es una medida de la energía transferida. La idea es que aquí, de manera presencial, esté aproximadamente en la mitad del grupo, mientras que la otra parte puede presenciar esta clase, pero mediante línea. Vamos a estrenar este equipo, entonces confieso que es la primera vez que lo voy a usar. Entonces son cosas nuevas también para mí como profesor. Es tiempo de que la comunidad universitaria vuelva a reencontrarse físicamente y los alumnos de Química tienen un mensaje para sus compañeros de otras facultades, que muy pronto volverán. Mucha suerte y que disfruten lo que les queda de su tiempo en la universidad. ¿La razón de ser de uno como profesor son ustedes? La razón de ser de unanicidad, ¿no? La razón de ser de unanicidad y que lo sinagles. Gracias.